Música Hola platinito ¿Qué tal? Soy Masi Bienvenidos a Minecraft, aquí en Skywars Y os encontramos aquí en los cimeres de Q-Crash Games Para comenzar con esta nueva serie de retos en Skywars Voy a dejar un likecito porque este es el primer día en el cual estoy subiendo dos videos diarios Así que bueno, vamos a comenzar aquí con esta nueva serie Nos encontramos en el mapa de Zunda Estamos en la versión 1.9 de Minecraft Aquí full hierro como siempre para comenzar Y bueno platinito, es verdad que tenía un montonazo de ganas de comenzar con esta nueva serie Hace un montón de tiempo que no traía retos en Skywars Dime que no han votado Opeches, no vale, no han votado Opeches Y por fin ha llegado el día Bueno, simplemente estamos aquí porque os pedí 3.000 requisitos para comenzar con esta nueva serie Y llegamos sobradamente, así que verdad Muchísimas gracias a todos por el apoyo que recibió el video de Skywars de la semana pasada Y que gracias a eso pues aquí tenéis esta nueva serie, vale Cómo participar en los retos Masi Pues bueno, muy fácil, vale Simplemente dejarme pillar este cofre aquí, vale Tenemos ya unas palitas de diamante Muy fácil, vale Simplemente en el último video de los retos Es decir, por ejemplo, en este que va a ser el último y a la vez el primero Pues tenéis que poner un comentario utilizando el hashtag Te reto Masi A Y el reto en cuestión, vale Por ejemplo, cómo sería la cosa Pues te reto A Vale, este señor va con un poquito la... Señor, no es por nada que estoy aquí, eh Señor, eh, que estoy detrás tuyo, eh Adiós señor Por ejemplo, hashtag Te reto Masi A Ganar en F5 Hashtag te reto Masi A Ganar sin comer Eh, hashtag Te reto Masi A Ganar sin amadura Por ejemplo, vale Tenéis un montonazo de retos Y también Importante En el comentario, por favor Decidme si es para la versión 1.9 O 1.8 De Minecraft, vale ¿Por qué? Porque, por ejemplo No es lo mismo pegar Con un pico en la 1.8 Que pegar con un pico en la 1.9 Porque tenemos cooldown Y todas esas cosas Que son especiales de la 1.9 Vale Hola señor, ¿qué tal? Bueno, yo voy más o menos en la caca Pero creo que le podemos No, no No, tío No O sea, imaginaos que está haciendo un reto Y si me se quita la amadura ¿Será fucking troll? Pues nada, gracias por tu pechera O sea Es la táctica del sub No sub Tío, o sea La táctica de Team Pero luego te intento reventar Sin amadura Para humillarte ahí en directo O sea, madre mía Qué pedazo de troles Este señor está afk Hola ¿Está usted afk, señor? Sí A ver Uy, que se quema Señor No se queme, por favor No me viene de por detrás Señor 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 Se está quemando Toma, toma Una manzana Toma Cógela Cógela, señor Es que se ha Dame mi manzana No te la coma Casi se la come, tío Casi se come mi manzana Mi manzana no se come No No tenía nada Ya, ya lo sé Bueno, sí tenía una manzana Que le he dado, tío Madre mía Madre mía Albo Spammers, chaval Venga ya No me quitas nada Que voy full diamante Pero Madre mía Al menos déjame avanzar, compañero Déjame ponerte ahí un bloque Madre mía Bueno, todo esto viene, ¿vale? Esta nueva serie A que Madre mía, qué pesado A que hace un año Pues tenía una serie llamada Retando y no, ¿vale? Con la cual pues hacía un montonazo de retos De hecho, creo que hice más de 20 retos Y ahora como salió la 1.9 Bueno, ahora no Hace ya un par de meses Pues dije, oye ¿Por qué no traigo de nuevo Todos los retos En otra versión diferente, no? Yo creo que estaría bastante bien Y que muchos platinitos Querrían ver de nuevo El reto de Cinemadura Que me costó un huevo Y otras cosas, ¿no? Vale, vamos a ver Cuidado con este señor Cuidado con este señor Vale, vale, vale Lo mando, lo mando Lo mato Adiós, amigo Perfecto Madre mía El pesado del arco Ha fallecido Vale, ahí tenemos tartas Manzanas No, yo por ahora voy bastante superado Vale, solo quedamos 4 personas También, ¿vale? Muy importante Que la gente ahora mismo estará Rayad diciendo Maxi, ¿cuál es el pack de texturas Que estás utilizando ahora mismo? Pues Es el pack de texturas De Huawei, ¿vale? El Infinite Edit 16x16 De la versión 1.9 De Minecraft ¿Por qué estoy utilizando este? Bueno Muchísimas gracias A todos los platinitos Que me enviaron packs de texturas En el último vídeo Que os lo pedí también Pero Todo el mundo insistió En que usara este pack de Huawei Que estaba muy igual Y tal y cual Con lo cual, pues mira Aquí que lo tengo ya para usarlo Cada vez que juega a Skyward 1.9 ¿Vale? Igualmente Si queréis cargar este pack de texturas Pues lo tenéis abajo en la descripción ¿Vale? Ya os digo que está Hecho por Huawei Y que está bastante, bastante chuli Creo que vamos a llegar Y vamos a hacer la rapiña, ¿eh? Mira, 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 mira ¿Cómo se hace la rapiña? Pues así ¡Venga! ¡Adiós, primo! Y ahora se viene por aquí Y se hace así Y ahora Esme Esme Muérete Esme Muérete Esme He dicho Que te mueras Esme Madre mía, que pesada, tío Esme, me acabo en ti, ¿eh? Esme Esme Que te mueras Y nada, platinitos Hemos ganado esta primera partida Yo creo que hay que echar otra Pues porque sí Por los loles, ¿no? Why not Pues nada, platinitos Estamos aquí en la segunda partida Esta vez nos ha tocado estar aquí En el mapa de Jungle Como siempre Kid Full Hierro Para comenzar Y bueno, esta serie de retos En Skyward 1 La tendréis una vez por semana Hoy está tocando la primera vez Lunes o casi martes Depende de donde estés viendo el vídeo Porque la verdad Que si no habéis visto Pues espero que lo veáis Porque está bastante, bastante guay Hacíamos todo tiempo Que no traía al canal Y eso como ya os prometí Hace una semana Quería volver a traer Lo que era Masi antes Hace un par de meses Hace casi un año Y he retomado Pues eso, varias series, ¿vale? También tendréis cosas nuevas No tendréis solo lo de siempre Para que la gente Que ya se había aburrido De lo de siempre Pues tenga también cosas nuevas Pero oye, se agradece Pues que lo más apoyado del canal Pues vuelva Para que todo el mundo Este más entretenido, ¿no? Un saludito a ese señor Que dice Masi Saluda que casi no leo su nombre Porque tengo el chat casi medio opaco Pero no Ya vamos a centrarnos en pelear En sacar aquí una buena partida Como la de antes Que la verdad Que ha salido bastante, bastante bien Espero que Aunque haya sido de noche No se vea demasiado mal Y aquí ya tenemos al primer señor Venga, señor Que hace usted con un hacha, ¿eh, señor? Venga, que hace usted con un hacha No, no, no Mira, mira, mira Ay, 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 ay Ay, adiós, amigo Se murió Perfecto Oh, perfecto Menos mal que no pilló El cofre de aquí arriba Porque estaba todo chetado, ¿eh? Tenemos ya aquí Un pecherito Vale, perfecto A ver, ¿qué hemos pillado? Un arco Me lo voy a poner por acá Tenemos comidita Y vengamos a seguir avanzando Vale, cuidado Porque en el centro Ya tenemos gente chetándose Pero a mí me interesa Ir a hacer un poco de salseo Ya sé que en este primer episodio Podría estar ya haciendo algún que otro reto Pero la verdad Es que me apetecía que Cualquier reto, ¿vale? Toda esta serie La hagáis vosotros Con lo cual, pues mira, no quería quitar vuestro comentario Y no quería quitar vuestro reto Y quiero ver qué os apetece más, ¿no? Si veo, por ejemplo Muchos comentarios que se dan ¿Has el reto del F5? Pues la haré, ¿no? Si hay muchos comentarios de ¿Has el reto del Siamadura? Pues la haré, ¿no? Lo que más queráis, pues lo tendréis Vale, aquí debajo se van a zurrar, ¿eh? Se van a zurrar Y voy a llegar yo Y voy a hacer Venga, primo Venga, primo Venga, hola, ¿qué tal? Hola, vengo aquí a festear, ¿eh? Oh, buena pelea, ¿eh? Me gusta, me gusta Me gusta, me gusta la pelea, ¿eh? Me gusta, me gusta Dale, dale mambo Dale mambo, ahí Dale, dale pelea En serio, me estás pegando con un hacha Me estás pegando con un hacha Y te has quemado en tu lava En serio, te has quemado en tu lava, Mike En serio, te has quemado en tu fucking lava What? What the fuck Se ha muerto, ¿no? Sí Pensaba que me caía alguien por arriba, tío Qué cosa más extraña Vale, quedamos seis personas Debería de ir al centro Venga, vamos al centro Ostras, que sí, que sí, que sí Que había alguien, chaval Vale, cuidado Vale, con cuidado Venga, a volar, amigo Vale, con cuidado Venga, adiós, pringao Muérete Adiós Vale, perfecto Vale, vamos a comer algo Porque es que estoy muy tocadete de vida Espero que aquí debajo no haya nadie En plan haciendo Cocú Vale, no hay nadie A ver, ¿qué tenemos por aquí? Me faltan unos pantalones Y unas botas de diamante Creo que si viene alguien Igualmente al centro Puedo aguantar un par de golpes Y me interesaría subir arriba Subir arriba Y mirar el cofre Que siempre está aquí encima del árbol Que suele tener cosas chetaditas Así que a ver Vamos a pillar esto A ver Vale, tenemos solo bloques Comida Lo de siempre Cacota de la buena Por aquí tenemos algo Nada interesante Bueno, tenemos un cubo de lava Me lo guardo Vale, a ver Quedamos tres Ahí arriba hay uno Y el otro está en el otro lado También tirando caca Entonces, tío A ver ¿A por quién vamos? Pues vamos a ir a por este ¿Por qué? Porque yo lo digo Así de fácil Venga, señor ¿Qué tal? Buen clima, eh ¿Tiene un momento para hablar De la religión de los platanitos? Señor Bonnie Mira, mira Está aquí Está aquí Es que va a pillar Es que vas a pillar Es que vas a pillar, señor Venga, adiós, eh Buen clima Madre mía, madre mía que se revienta Madre mía que se revienta Venga, adiós, amigo Uy, que lo mato Vale, casi, casi, casi se muere, eh Casi se muere Se ha reventado todas las piernas, eh Ahora vamos a intentar matar a ese, eh ¿Cómo lo matamos? Pues intentando ponerle un cubito de lava En el suelo Vale, con cuidado No pasa nada Vale, señor A ver, este tiene arco de poder, eh Cuidado que me puede reventar, eh Señor, no pone nada Estoy detrás de un cristal Vale, perfecto Continuamos, continuamos Procedamos Procedamos Madre mía Madre mía, qué pesadilla Vente para acá Vente para acá Deja ya el arquito Eh, ¿y el otro dónde está, tío? El otro no estará aquí debajo, ¿no? No, no, espero que no Vale, ahí está Venga, a volar, amigo Venga, muérase Muérase Venga, adiós, eh Buen clima Venga, hasta luego Vale, queda una El tío Sí, sí, sí Uy, 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 que me da Uy, 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 uy Que casi me da, tío Madre mía, eh Que casi me mata, eh El tío con los huevos Madre mía, tío Qué maldito pro de la vida Ah, ahí nos ha reventado las piernas Nos da igual Venga, señor Destaque sí Bueno, usted salió antes corriendo, ¿vale? Usted me fue a la del camperiño Entonces, por ende Ahora te tengo que reventar todo el culo Para quedar bien Porque es que tengo que hacer justicia Y justicia significa ganar esta partida Por más y que me llamo Tiene un pin gigantesco No te voy a decir yo lo que tengo gigante El, o sea, el, el, el teclao El teclao Sí, sí, eso El teclao Me refería al teclao Este señor nos va a hacer la del campero máximo Lo que vamos a hacer es Venir por aquí ¿En serio? Madre mía, qué personaje Madre mía, qué personaje Madre mía Menos mal Menos mal que lo voy a matar Que si no ¿Vale? A ver, señor Vale, a ver Con cuidado Vente pa' aquí Vente pa' aquí Vente pa' aquí ¿Vale? A ver, con cuidado Venga, ahí Por el huequito Por el huequito Venga, ahí está Te quema Vale, venga Venga, buen clima, ¿eh? Venga, quémate ahí Quémate ahí, señor Oh, oh, oh Que se quema ¡Ay, que se quema! Y se quema Así que bueno, platinitos ¿Verdad? Espero que tome muchísimo Este vídeo Hemos comenzado ya con los retos De Skyward Dejarme en los comentarios Recuerdo el hashtag Te reto más si a Y el reto que queréis hacer Espero que tome muchísimo Apoyaros para nada Y nos vemos en el siguiente vídeo Hasta otro, platinitos Adiós Sooooooo 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 Sooooooo